El Secretario de Desarrollo Rural del Estado, Ramón Cano, asistió a la primera reunión del año del Consejo Nacional de Productores de Bovinos, en el municipio de Vistermosa, donde se ubica el área de engorda de bovinos más grande del mundo y la planta procesadora de cárnicos más importante de México. Asistieron también el anfitrión, Jesús Vizcarra Calderón, presidente y director general de Grupo Zucarne, funcionarios federales y estatales y representantes de empresas e instituciones del sector. Zucarne es una empresa de clase mundial, 100% mexicana. Además del rastro TIF, la planta de proceso instalada en Michoacán es considerada la más grande de México en proteína animal bovino porque se sacrifican y empacan unas 1.200 reces diarias, con un promedio de 450.000 animales al año. La planta de Vistermosa tiene un promedio de producción de 100.000 toneladas de carne al año, de las cuales el 51% son para exportación. Es una unidad integral que considera el acopio, engorda, sacrificio, faenado y empaquetado de ganado de engorda. Cuenta con rastro tipo TIF y la planta de procesos más grande de México. Ahí se ubica el área de engorda de bovinos más grande del mundo, ya que en una superficie de 300 hectáreas se crían 147.000 cabezas de ganado. Con información de redacción, informa Cuasar TV.